¡SALUDO LOCONES Y LOCONES! Yo soy el Locom Gamer Vamos a empezar con novedades Next Gen Vamos a empezar con este rumor Supuestamente Capcom estaría trabajando PlayStation All-Star Battle Royale 2 Esto viene de un empleado supuestamente de Capcom Que ha filtrado pero todavía no es oficial Supuestamente Sony le ha encargado este título a Capcom Entonces que habría una segunda parte para PlayStation 5 Siendo sinceros se tiene tiempo hablando de que volvería esta saga Que viene siendo una especie de Super Smash Bros Pero realmente yo creo que se merece una oportunidad Algo que no me gusta de Sony es que cuando algo no le funciona Desiste rápidamente No le da como una oportunidad Por ejemplo en el caso de PC Vita Ah mira no está funcionando La dejo de lado Este título y otros títulos cuando ve como que no funcionan Realmente no le da como esa oportunidad No cambia algunas cosas Que este videojuego Aunque sea una inspiración de Super Smash Bros Se puede convertir en una alternativa para los usuarios de PlayStation Tener su especie de Super Smash Bros Pero de momento esto es un rumor Supuestamente viene de un empleado de Capcom Y supuestamente esta estaría desarrollando La segunda entrega de este videojuego Ahora pasamos con el simulador de vuelo Que lo está petando en PC No solamente con sus ventas Claramente es un videojuego que no es para todo el mundo Es un simulador de avión He visto gente que dice Que aburrido solamente te la pasas volando en un avión Ay lo que uno tiene que ver en YouTube Bueno señores Es un simulador de vuelos Un simulador de avión comercial Que vas a esperar Que saquen que un avión de guerra Un simulador de guerra Aviones de combate de guerra Que andan bombardeando Irak Y todo ese tipo de cosas Eso es lo que esperaban mucho Porque realmente yo no entiendo Dicen que es aburrido porque te la pasas volando Y de que es un simulador La palabra simulador Al parecer mucha gente no sabe que es Es como el simulador de granja Que tu te lo compres y diga Odio este simulador de granja Es aburrido Tengo que estar cosechando Atendiendo los animales Ordeñando vacas Basura de videojuegos Ay los haters Bien ya vamos a dejarnos De risas Vamos a hablar sobre el simulador de vuelo Que supone un crecimiento en la venta de hardware Porque realmente el videojuego es muy exigente Y se ve sorprendente Que confunde muchas veces No sabes si es un videojuego No sabes si es en la vida real Me puse a ver gameplay de gente Experta porque Para tu despegar un avión También tienes que saber Porque es un simulador de vuelo Dios mio Entonces Es increíble Los gráficos como se ve todo Desde arriba Parece real Te dicen que es de verdad Y tu te lo crees También cuando esta como en el aeropuerto Esperando Se ve impresionante De verdad Sorprendente Entonces Mucha gente lo quiere jugar Y ha tenido que actualizar el PC Y ahí verá la imagen Que se esta despegando Lo que es la venta de hardware Y todo se debe A este videojuego Que es Next Gen Declaro El simulador de vuelo Como el primer videojuego De verdad Next Gen De este año O empezando la generación Que no ha empezado El primer videojuego Next Gen Es este señores Sin ninguna duda Si no me cree Mire como se dispara La venta de hardware Para poder correr Esta monstruosidad De videojuego Que gráficamente Te confunde En si es un videojuego O es real Ahora pasamos Con Bloomberg Que dice que Nintendo Switch Tendría una revisión Más potente Para el 2021 Le sigue dando fuerza A los rumores Hay mucha gente llorando Ya hay mucha gente diciendo Volvemos a lo mismo Ya saben Todo esto Conspiración Para que Nintendo No venda en navidades Realmente Este tipo de cosas Se dan Porque por ejemplo Pasó con la Playstation Todas pasaron por eso Entonces Con Nintendo Switch Es algo que se ve evidente Y ahí está La New 3DS Que prácticamente Es una versión mejorada Que puede soportar Mayores gráficos Los videojuegos Se ven mejor Tiene mejor Frame rate Y es una realidad Una versión más potente Se está diciendo Que supuestamente Soportaría 4K Yo creo que Si lo haría Pero reescalado También cabe La posibilidad De que sea Compatible Con el Super Sampling 2.0 ¿Por qué? Porque Nintendo Es la única Que trabaja con NVIDIA A día de hoy Y todo el mundo Sabe que tiene El Tegra Que puede ser Que esta Nueva versión No sé Trabajen Juntos Para que si Tenga Lo que es El Super Sampling Le favorece A Nintendo Tenerlo Para los 4K O reescalado O para los 1080p Que se vea Espectacular Y también Para ahorrar Muchísimos Recursos Para la batería Que le conviene Muchísimo Tener este tipo De tecnología A Nintendo Switch Entonces Es lo que dice Bloomberg Pero también Hablan de Un catálogo Inmenso Nintendo Switch Va a tener Un catálogo Inmenso Pero Espero Que no dividan La comunidad No creo Que lo hagan No es tan idiota Nintendo Aunque lo hizo Como un videojuego Para la New 3DS Con Xenoblade Chronicles Una edición Que solamente La corría Esta versión Ojalá No lo hagan Que no dividan La comunidad Pero yo creo Que Nintendo Switch Si soportaría 4K Pero reescalado Y quien sabe Si podría tener La tecnología Del Super Sampling Quien sabe También podría suceder Pero ya veremos Pero para mi Habrá Una versión Mejorada Para el 2021 Ahora pasamos Con 343 Industry Que aclara Que el rumor Sobre que Halo Se iba Para el 2022 Que supuestamente Se iba a eliminar La versión De la Xbox One S Desmiente Todo esto Y dice Que el videojuego Va como viento En popa Para el 2021 Y dice Que no se lleve De todos los rumores Que están surgiendo Realmente Están surgiendo Muchos rumores En torno a Halo Ya saben Desde que se retrasó Empiezan las especulaciones Un supuesto famoso Insiders Empieza a decir Que hay problemas Esto Aquello Ellos dicen Que no se lleven De eso Y que realmente Es mentira El videojuego Está para el 2021 Y si llegará A Xbox One Muchas personas Tienen que entender Algo Yo doy la noticia La noticia No la creo yo Ahora Ellos salen Y desmienten Doy la noticia Y que esclarezca La propia 343 Industry Cuando yo me hago eco De una noticia Ya sea un rumor Pero que sea La noticia Del momento Yo la doy Y digo lo que pienso Y digo de la noticia Ya si sale La desarrolladora Y lo aclara Se dice Aunque también Las compañías Muchas veces Quieren tapar La metida de pata Que van haciendo Entonces Que es bueno Que esta aclare Y diga que esto Realmente no es verdad Que todo sigue como va Halo Infinite Para Xbox One Sus dos versiones Y para el 2021 No para el 2022 De momento Ahora pasamos Con este artículo Como la prensa Ya también cambia De marketing Ya Sony Ha dejado de lado El SSD Y se centra ahora En el mando Y lo que es La vibración Áptica Y esto de los gatillos Y la vibración La prensa No se queda atrás La prensa Lo primero que hace Es esto Miren este artículo Playstation 5 Venderá el doble Que Series X Por su experiencia Sensorial Áptica Por el mando Esta misma página Hablo del SSD Miren Miren lo que dijo antes Playstation 5 Será mejor Que Xbox Series X Aún teniendo Peor GPU Gracias al todopoderoso SSD Antes era esto SSS SSD Y todo era con el SSD Ya no Luego de unos meses Ya Adiós SSD Bienvenido Vibración Áptica Desde que vi El comercial De Playstation 5 Dije Sony cambió Sony ha cambiado Ahora te quiere vender El mando Como lo más Novedoso Dejó de lado El SSD Que tenía Un año y algo SSS SSD 5.5 Que rápido Que es Y ahora Viene con Esto Mi problema No es tanto Con Sony Porque la prensa Es que tiene la culpa La prensa Venía con esto Del SSD Sony hablaba Desarrolladores Pero ya usted No ve un desarrollador Hablando del SSD Todos ahora hablan De la vibración Áptica Del mando Del Duo Sense Y la prensa Cambia de estrategia Es una pena Realmente yo creo Que bueno Realmente yo no creo Que un mando Haga que esta consola Venda el doble Para mi Si me dicen a mi Mira El catálogo De Playstation 5 Hará que venda El doble de serie X Puede tener razón Siendo sincero El catálogo Y los exclusivos Pero si tu me vienes A mi con un mando Un mando Que hay que tenerlo En las manos De uno Para uno saber Porque nadie sabe Solamente sabe Jeff Keighley Y la gente Que lo ha probado Pero yo realmente No se como será La experiencia Hasta no tenerlo Y de eso trata Esto señores Hablando del mando Ahí esta Miren el mando Ahora es A venderte El mando Como sea señores Y nada La prensa Haciendo daño De control Cambiando Del SSD De la nada Ya Ya el SSD Adios SSD Bienvenido DualSense Lo están abrazando A si mismo A la prensa Bien Y esto es una pena Lo que hace la prensa Realmente Es Vergonzoso Pues bien Hemos terminado Con estas novedades Next Gen Quiero que me escribe En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abarcado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy el locongamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye